Don Isaac, ¿qué opinión le merecen las acciones del BRAE, de nuestro ejército, de nuestra policía? ¿Cómo ve este tema? Bueno, está muy mal, pues. Muy mal porque están cazando a nuestros soldados, nuestra gente, como si fueran mis canchas. Ahora que el policía ha sido recuperado con vida, ¿cómo ve usted? La supervivencia, pues, está bien. Es un buen soldado. Ojalá que el otro también salga así. Correcto. Depende de la preparación de cada persona. Pero los mandos están mal.